Este es un informe especial. Con armas de grueso calibre, encapuchados y con chalecos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Los vecinos se alertaron y han llamado a las autoridades de la Policía Nacional que llegaron hasta el sector. Y al llegar las autoridades de la Policía Nacional, rápidamente los sujetos no se quisieron identificar. Quienes estaban realizando el operativo, hay tensión en ese sector. Y escuchemos rapidito cuáles fueron las palabras que intercambiaron porque no quisieron identificarse. Tengo en la línea telefónica al director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, al coronel Amílcar Hernández. Que luego reacciona sobre lo que está ocurriendo y lo que están viviendo los vecinos en este sector allá en la zona norte. Escuchemos el audio cuando se estaban palabreando ambos agentes. Uno de la Policía Nacional y otro supuestamente miembro de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Escuchamos. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden? ¿Hay poco más un problema acá? ¿Por qué? ¿Por qué la Policía Nacional no va a acudir? ¿Estamos después de lo nuevo? ¿Esto de lo nuevo? ¿Cuál es un nombre, tigre? ¿No se me identifican? ¿O sea que usted autoriza no ven ni verga? Ah, muchacho. ¿Qué? ¿Cuál es lo nuevo? A cogirme aquí estamos. Aquí están... ¿Qué es lo que le doyban? Están maleducados. Tienen que nada a identificar. Comandante. Andan de civil. ¿Aló? ¿No lo has identificado todavía? Sí, señor. No lo han identificado nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue algo que pasó el año pasado, no es algo que está pasando ahorita. Así es que es importante no caer en este tipo de desinformación porque más bien lo que buscan estas personas es confundir la gente. Ustedes son testigos del trabajo que hacemos nosotros a favor de víctimas, de personas que están sufriendo delitos de extorsión, de asesinatos, homicidios, de desalojos gordosos por parte de sus miembros de estructuras criminales. Y obviamente nosotros siempre pedimos y hemos tenido el apoyo de ustedes los medios de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, coronel. Y es por eso que le hemos llamado porque como canal responsable no nos dejamos llevar únicamente por lo que vemos a través de las redes sociales. Llamamos para confirmar la noticia a quien debe de confirmarla, al coronel Amílcar Hernández, quien es el director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Usted debe de estar atento porque no todo lo que está en las redes sociales es verdad y es por ello que muchas campañas falsas de desprestigio e incluso a las mismas autoridades de diferentes entes competentes. Pero continuamos, milagros, con más información. Así es, así que la gente que estaba en la Armada por...